Y hoy lunes, el presidente de la nación volvió a la sociedad rural argentina. Allí había un equipo de Telefe Noticias con nuestra compañera Lali Cobas. Señor presidente, ¿por qué ha calificado de hecho policial las agresiones padecidas por los periodistas aquí en la rural el sábado pasado? ¿Y por qué es un hecho policial? Además, al presidente no se le preguntan estas cosas. Yo he venido a una feria a presenciar la misma, ha sido una fiesta espectacular. Y cualquier dato hay que preguntarle a la policía. Esto terminó en la policía, por eso es un hecho policial. Señor presidente, ¿el radicalismo no consideró el hecho como un hecho policial? Porque ha salido a hacer una declaración... No tiene otro argumento el radicalismo. Yo no quiero entrar en una polémica con quienes han sido los responsables del fracaso de Argentina hasta 1989. Pero, de todos modos, los únicos agresores aquí en toda esta campaña electoral que mandan a su gente a perturbar a los actos de donde participa el presidente son ellos. Y no quiero hablar más del tema. Hemos venido aquí... Perdóneme. Hemos venido aquí a dar una conferencia de prensa sobre el tema que nos ocupa y no sobre hechos de tipo de corte netamente policial. Pero para los periodistas no fue un buen día, señor presidente. Discúlpeme que vuelva al tema del sábado. Es que yo no le voy a contestar. No le voy a contestar porque es un hecho policial. Ya lo dije. Hoy en uno de los diarios está todo el tema de nuevo. Pero ¿por qué dice que es un hecho policial, presidente? ¿Por qué no se explica? Pero ¿qué es? Escúcheme, yo no vine aquí a la rural para presenciar hechos que ocurrieron atrás del escenario. Porque fue atrás del escenario. No puedo opinar sobre hechos que no vi. Los hechos que conozco me los comentaron, los comentaron ustedes. Intervino la policía detenido, el poder judicial y se acabó. Pero era gente que vivaba al presidente, al gobierno nacional. ¿Usted quiere hacer un escándalo de que no...? No, yo soy periodista, presidente. No, yo soy totalmente fuera de lugar. Por favor. Es un hecho policial y no respondo más sobre el tema. ¿Ha finalizado la conferencia de prensa? No, discúlpeme, señor presidente. Poco nivel, no. Yo soy periodista y tengo que preguntarle sobre los incidentes del sábado en la rural. Si no, no sería periodista. Sería jefa de relaciones públicas. A mí me pagan para preguntar. Y estoy orgullosa de preguntar. ¿Por qué no preguntar? ¿Pero por qué no informan sobre lo que juegan? Pero también informamos sobre lo que fue la rural, presidente. Pero hoy el tema del día es ese aquí en la rural. Para mí sí. No cercene mi pensamiento. Para mí sí. Fue buscado, fue buscado.